Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Gallego, soy su tutor en el curso de Narrativa Creativa de MiriadaX y quiero darles una felicitación gigante a todas las personas que han llegado hasta este punto. Sabemos que el trabajo necesita una constancia y una dedicación definitiva que a veces es difícil de lograr, por eso queremos felicitarlos por haber llegado hasta este punto. Queremos animarlos a que sigan trabajando, los que no se han podido poner al día sigan haciéndolo porque para ustedes y precisamente por eso hemos extendido las fechas de las entregas finales. Esto para que ustedes puedan ponerse al día y puedan lograr terminar su curso y lograr la certificación. Para que tengan en cuenta las entregas estarán habilitadas hasta el 27 de julio y el curso estará hasta el 30. Eso para dar tiempo a que suban las entregas y el resto del tiempo para que puedan terminar de calificar o de evaluar a sus compañeros. Es muy importante que sigan este proceso y para eso les voy a dar ciertos tips que me parece que son importantes para finalizar. Uno, siempre tengan en cuenta evaluar a sus compañeros. No se termina el proceso si no evaluamos a los demás y es fundamental porque este proceso es colaborativo. Solamente podemos proseguir si evaluamos los trabajos de los compañeros. Segundo tip, con respecto a la unidad 2, a la entrega de la unidad 2, algunas personas me han preguntado en el foro un poco preocupadas porque dicen que no se han visto la película. No es necesario verse todas las películas. Obviamente es muy difícil por el carácter internacional del curso, por el hecho de que todos tenemos diferentes formas de entender el cine y nos gusta el cine de diferentes géneros o de diferentes tipos de películas, incluso a veces algunos autores en específico. Por eso lo que recomendamos es que sigan la rúbrica. Para eso está la rúbrica ahí. Miren que todas las partes del proceso estén ahí. Revisen que todo esté y que sea coherente. No es importante que nos preocupemos que tan extensos o que tan poco extensos fueron. Hay una cosa que tenemos que recordar frente a la evaluación y es el hecho de que no todos estamos en el mismo nivel. Hay algunas personas de ustedes que tienen un conocimiento muy amplio frente a la creación narrativa, frente al tema de la literatura o en producción audiovisual o en radio o en teatro. Son personas que son muy, digamos, tienen mucha experiencia en el proceso. Y hay otras personas que apenas están aprendiendo. Es obvio que todos tenemos diferentes niveles. Entonces tenemos que tener eso en cuenta cuando estamos haciendo las evaluaciones. No todos tenemos el mismo nivel. No nos sintamos frustrados porque el trabajo que yo hice es mucho más concienzudo, mucho más analítico o más profundo que el trabajo del otro o al contrario porque el mío no fue tan analítico. Pensemos que hay personas que tienen diferentes edades, diferentes contextos y que todos simplemente lo que quieren es tener herramientas que les permitan avanzar en su calidad narrativa. No todos somos buenos escritores. Algunos apenas están aprendiendo a ser buenos escritores. Algunos están mejorándose y otros ya puede que sean profesionales, incluso que sean docentes universitarios que estén haciendo el curso simplemente porque quieren actualizar ciertas cuestiones en cuanto a estructuras narrativas o en cuanto a metodologías de escritura. En ese sentido, hay que tener en cuenta eso. Por favor, no seamos injustos con personas que de pronto no tengan el mismo nivel que tenemos nosotros. Miremos que hayan logrado el ejercicio de acuerdo a lo que se les pidió. Que por lo menos hubieran revisado cada una de las cuestiones que se pidieron. En el 2 que hubieran hecho el análisis y en el 3 que hubieran hecho el ejercicio de inventar alrededor del asunto. Y también tengamos en cuenta que muchos están creando cosas para... están creando los elementos narrativos para cuestiones mucho más complejas y más grandes mientras que otros están haciéndolo para textos más pequeños. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. No todos estamos escribiendo para el mismo medio. No todos estamos escribiendo en el mismo contexto. Y muchos de nosotros utilizamos palabras, redacciones diferentes porque simplemente se usan de forma diferente en los países en los que estamos. Y para finalizar, entonces, recordarles que los felicito por llegar hasta este punto y animarlos para que terminemos el proceso teniendo en cuenta las fechas que ya les había dicho. 27 para las entregas finales y 30 para las evaluaciones. Por favor, comprometámonos con las evaluaciones porque si no, nuestros compañeros no pueden terminar el proceso. Hasta luego y que estén muy bien.